buenas tardes amigos de youtube en el día de hoy les quiero compartir una herramienta que me facilitó hacer los trabajos pero drásticamente esto que me dicen que es bueno esto es para insertar o clavar jabalinas es decir las jabalinas que se usan en electricidad para una puesta a tierra así es algo muy sencillo de hacer los quiero compartir así que bueno se usa esto se usa con una roto percutora si tienen encastre sds que se puede apreciar la pintado de té pero bueno se ve y para hacer esto lo que se usa o lo que yo usé se puede usar otros materiales algo muy sencillo esto es un tapón de gas si hay uno que son también amarillo pero lo mismo de materiales de acero o hierro quizás en ser este no puede ser plástico de bronce porque tenemos que soldarlos y no aguantar tengo una mecha vieja que parece buena pero no está mire cómo está quebró la punta ya no sirve más esta mecha entonces lo que vamos a hacer es cortar la mecha por acá más o menos no de tan tan largo esto no no es recomendable pues se puede doblar pero cortarlo por acá vamos a agujerir acá lo introducimos para que tenga una guía después lo soldamos con la soldadera eléctrica si primero que hay que hacer bueno como bien yo acá está aquí está limpio lo limpio un poquito con cepillo vamos a marcar un punto la madera hay que tratar de buscar el centro si lo pueden medir pero si ustedes quieran lo pueden a ojímetro lo pueden hacer también no hay problema ahí está el punto después lo que vamos a hacer vamos a cortar la mecha como dije voy a cortar y después de eso tenemos que agujir bueno si yo tengo cortada la mecha si le corte con la parte de la corte en la parte más más anchita si le di un poquito nada más vamos a medir cuánto tiene esto y se puede apreciar y a ver si bueno casi 10 y medio más o menos no hay problema y también tenemos que medir tengo que la mecha de 10 y medio tenemos que medir esta profundidad sí porque acá adentro tiene una especie más adentra más ahí se puede presionar está un poquito más hundido entonces no tenemos que dar tanta profundidad solamente para que quede centrada la mecha nada más lo tiene mido así en mi caso 4 milímetros 5 vamos a medir así más preciso más mucho más 12 2 más o menos listo lo que hay que hacer le llama un poquito de profundidad si no mucho con 5 milímetros estamos bien pero hacemos agujería esto se puede empezar porque yo tengo ya tengo la cara mecha de 10 con 5 pero se puede empezar una mecha más chica si en el caso no importa voy a mechar está bien afilada así que no no hay problema i bueno está profundidad más o menos esto es para que centro de él se va a soldar y no tiene mucha importancia si es para que entre un poquito dentro no me calcule más o menos un poquito más tiene 7 pero está bien no hay ningún problema probamos y va bien mira entra bastante bien hay que después centrarla para que lo mejor posible y ya vamos a proceder a soldar bueno ya lo he soldado mira que estaba una soldadura bien profunda se puede apreciar le doy un dato antes de soldarlo porque van a renegar este material es una especie de fundición entonces con este tipo de soldadura eléctrica chispea mucho y no llega a agarrar hace como una escoria antes de agujerearlo primero limpien bien este no es mi problema porque esto es acero y hierro no hay problema pero este material no con una lima, lima que ustedes tengan le van pasando es decir en la parte plana antes de agujería antes de soldar le pasan bien lo rayan bien lo rayan bien después colocan este eje lo ponen y ahí va la rabina soldadura porque si lo intentan soldar sobre este material acá este material que es como si es fundición pero tiene como un baño no se que tiene chispea y no suelda no va a soldar entonces si ustedes lo raspan bien con una lima así nomás no tiene que ser perfecto va a quedar bien bueno ahora para que no se oxide simplemente lo voy a pintar un poquito y ahora lo vamos a probar lo pinto un poquito con arroz listo ya estamos bueno ya está listo lo voy a dejar secar unos minutos esto es un arrozol secado rápido me querido que lo color oro jejeje así que bueno va a quedar bonito y ahora lo probamos ya tengo pintado acá nuestro dispositivo a modo de ejemplo yo tengo este hierro ¿sí? para mostrar cómo funciona así lo voy a a clavar ahí está ahí está ahora colocamos un poco de grasa en el vástago ¿sí? para que funcione mejor la máquina tengo la máquina acá preparada la colocamos cualquier rotopercutora lo tenemos que poner en el modo martillo ¿sí? ahí está y vamos a probar bueno solamente hay que dejar que vaya solo ¿sí? como se puede apreciar bajó solo yo no presioné nada quedó perfecto no hay que hacer fuerza no hay que martillar más así que bueno espero que le haya gustado lo tengo puesto y bueno si les gustó mi video suscríbanse muchas gracias por seguirme hasta la próxima